Hola, buenos días. Somos dos alumnas de cuarto de la ESO del Colegio Montagudo en Elba. En este vídeo vamos a explicarles brevemente la relación entre dos ámbitos muy importantes, las matemáticas y el cine. La relación entre estos dos conceptos se basa en que las matemáticas han sido el argumento de varias películas y la base en el desarrollo de la creación del cine. Este refleja la vida de unos personajes que afrontan problemas y para intentar resolverlos analizan, representan, calculan, deducen, es decir, piensan matemáticamente. Todo el concepto del cine proviene de la antigüedad, de las sombras chinescas que aparecieron en el siglo XIV. Estas fueron sucedidas en 1865 con los hermanos Lumière y el cinematógrafo y crearon la primera película. En 1915 surgen los inicios de las técnicas 3D, pero la época realmente decisiva para el cine fue en los años 50 en Estados Unidos. De esta forma surgió el Cinerama, inventado por Fred Waller en 1952. ¿Existe un número capaz de captar la atención del ojo humano? Sí, así es, y es el número phi. Este número es el cociente entre A y B. Los griegos, que fueron los primeros que lo descubrieron, lo aplicaron en su arquitectura para lograr diferentes proporciones. Y estas proporciones también las podemos ver en el ser humano, entre las falanges de los dedos, o en las máscaras que se crean para la animación en los cines. ¿Pero cómo puede un número influir en nosotros? Muchas marcas utilizan esta capacidad de atracción a lojo humano para utilizarlas en sus símbolos. ¿Cómo es posible? Basándonos en una encuesta que hemos realizado por todo el colegio, hemos llegado a la conclusión que cuando damos a alumnas y a profesoras a elegir entre esta imagen y esta, el 100% de ellas se decanta por esta primera. ¿Por qué es esto? Porque cumple el número phi, ya que la anchura entre la altura da 1,61. El número phi tiene una representación gráfica, que es la espiral de Fibonacci, y se utiliza para definir distintas proporciones. Existe un número que apetece. Para mover los personajes, la animación se basa en la atracción, utilizando coordenadas. La variable X describe el movimiento de los objetos hacia la derecha, y la variable Y describe la altura. A la hora de formar los cuerpos, se utilizan formas geométricas. En el caso de la mano de Gery, esta se creó con esferas y cilindros. Pero para poder trazar curvas suaves y para que quedas uniformes, se llevaron a cabo los siguientes pasos. Mediante una operación llamada división, al robo principal se añaden puntos, y estos van aumentando hasta conseguir una curva suave. Así se crearon los personajes. Esto también sirve para las superficies. Se vuelve a realizar la misma operación hasta conseguir superficies planas y suaves. Y se utilizó por primera vez en el corte de 1997, el juego de Gery. En sus manos se utilizó por primera vez la subdivisión. Este es un ejemplo de la mano de Gery, antes y después de la subdivisión. Desde entonces, todos los personajes han sido creados así. Lo podemos ver en la película de Brave, tanto su cara como el vestido son subdivisiones, y también lo podemos ver en los personajes de la película de Los Increíbles.